Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggie Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo están señores? Muy bien, gran líder Bienvenidos a este su programa Inmediatamente veo la intensidad Se siente un humor aquí cuando entro yo de Estamos a salvo, ¿no? Siento que cuando se está hundiendo un barco Y llega el capitán y dice Les pone la mano en la espalda Y le dice, tranquilos muchachos Y te vuelve la sangre al cuerpo, ¿no? Te tocan tu frente y ya no es fría Ya es caliente Ya hasta puede sudar Yo siento que así es cuando ustedes están allá Manejando en la calle Obviamente hay tanto que escuchar Y dicen, no, ahora sí llegó lo que esperábamos ¿No? Y les agradezco Gracias Maestro, este fin de semana Puse de práctica todo lo que he escuchado Durante todo el año aquí Usted fue a Cancún, señor diablo Así es Estaba ahí acostado en arena bien a gusto Y me dice mi señora Ordename, ve, tráeme un trago allá ¿Quién? Mi esposa me dijo O te dijo, ve, ordename un trago Así Y lo quise Te la jugaste Dijiste, aquí en México sí le doy una madre No Claro, aquí no Dije Pasó el mesero y le dije yo a él Y él lo fue a agarrar Me sentí mucho mejor ¿Qué clase de brujería es esta gran líder? Espérame, espérame Para este brody Que está hundido en el mandilonismo Es un avance Un paso Y quiero Y quiero, garbanzo Que no lo critiquemos Porque nada cambia de un día Para otro Ni un día es blanco y otro día es negro Es Viene el shadow Y luego viene el gris Gris Y hasta que llegas Ya no fue aquel diablo que dijo Yes, baby Y fue No Hey Ya Yo me imagino que ella dijo Como Este tipo de mujeres Que son Que están acostumbradas a sasas El día que tú les dices Hasta se siente Hasta Algunas hasta lloran ¿Quién te hizo? ¿Por qué? O sea No, no, no Tranquilo Yo creo que es muy incompleto lo que dijo Pregúntele qué pasa con su ropa Cuando está de vacaciones Sí, sí, brody Estamos hablando de un pequeño paso Hoy en algo Garbanzo Tú eres quien menos debe hablar el día de hoy Y jamás Es más Creo que me abalancé Con decir que eres el mini líder Pero yo pensé que Había ganado la batalla En ese momento Ya valió Porque regresó el trago Y no estaba exactamente Como lo quería Y me dijo Ya ves Por eso hubieras ido tú Valiendo Y en el milolingo Lingo Sí, sabía que era muy Por eso te decía Garbanzo Era mucha belleza Era mucho avance Mucho amor Bien Muchachos Vamos con esto Caray, ¿quién invitó los cafés? ¿El diablito? No, de verdad ya Es nomás Algo hace que Se va a ir otra vez Yo creo que era mi líder En la próxima semana Que no le extrañe Bien Vamos por Lo que les voy a leer El día de hoy Es muy interesante Por favor Quiero que Pongan mucha atención Y es que muy pronto Parece que se viene Hillary Clinton Será Casi casi Pongo mi casa Y todo De que Hillary Va a ser la La presidenta No porque yo quiera O no quiera Lo que sea Nada más es un pronóstico Adelantado Vamos con una llamada Antes de que empecemos Con esto Para que no esperen mucho Ahí Se llama ella Betty Betty, buenas tardes Buenas tardes Adelante Betty Te escucha todo Estados Unidos Si, solo quería decirte Que No sé por qué Hablas de lo mismo De que las malas mujeres Que los hombres Son mandilones Déjalo ser Ellos son felices Mandilones Si ellos quisieran cambiar Ellos cambiaran No necesitan Que algo Como tú les digas Tengo que Tengo que diferir contigo Porque aquí he recibido Miles Y me atrevo a decir Literalmente En todos estos años Miles de llamadas De hombres Que eran mandilones Y creían que estaba bien Y han cambiado Y me han llamado Y me han dicho Que ahora las cosas Están mejor Y por qué No los has puesto al aire Si es cierto Ah, pues Cómo no Que me han llamado al aire Te estoy diciendo Que me han llamado La gente ha oído No, yo no he escuchado No Ah, lo siento Yo he cambiado Cómo no Quieres que hagamos ese Eres muy negativo Betty No te das cuenta Que tú también Eres un papá soltero También eres un mal partido Claro Claro, yo sé Yo lo sé Yo lo sé Y lo he dicho también A veces me hace Que tú no oyes Este segmento Entonces vienes a hablar El día que hoy Te tocó descansar Yo creo No, voy camino a mi casa Entonces está sorda ¿Por qué sorda? Porque no has oído Eso que yo he dicho Que también Yo soy papá soltero Y también he dicho Que los Es más Vamos a hacer Esta técnica Vamos a hacer Que me llamen Los hombres Que han cambiado Para bien Y no solo hombres Mujeres Escuchando este segmento Prefiero mujeres Por favor mujeres Porque si pongo hombres Vas a decir Ay sí Los pusieron Porque tú les dijiste O sea Para que te des un quemón ¿Le entras o no? Sí, claro Porque por la gente Ignorante Es la que te habla Ya, ya empezamos ¿Y tú qué hiciste? ¿Tú llamaste o no? Para corregirte No para escuchar Bravo, bravo Ay, ay Les digo que caen tan pronto A ver Ahí tengo otra cosa No, no caí Sí, sí caíste Cómo no Te habla pura gente Mensa dijiste Sí Para escuchar Y que Ay, qué gracias maestro Y que Ay maestro Usted es lo máximo ¿Qué es eso? Es pura cursilería Pura gente Tonta ¿Es gente tonta Que cambie para bien? Oh Dios No creo yo ¿Qué es lo malo? Pues que Digan que eres Casi subidos Y que ¿Qué es lo malo De lo que hablo? Porque no saben Son ignorantes Es lo que te digo De lo que hablo ¿Qué es lo malo? Tú inteligente Maestro Es más La vez pasada Estabas diciendo Que hay que la gente Que pone Que tienen alas Y que vuelan Y que como no sé quién Tú también te dices Hay que maestro Maestro de dónde O sea Uno no A ver Si tú eres muy inteligente Debes de saber La definición de maestro ¿Verdad? Sí, sí Ya lo dijiste también Bueno Entonces ¿Por qué te duele? ¿Por qué te duele? No Es que tú enseñas Algo ilógico Cada quien es como ese En el mundo Tiene que haber variedad Ah, ok A ver Betty Entonces ya para colgarte Entonces ya para colgarte Betty Para acabar esta llamada Entonces La teoría que tú tienes Es de que cada quien Haga lo que le dé su gana ¿Cierto? Pues sí Entonces ¿Qué estoy haciendo yo Entonces ¿Qué estoy haciendo yo Con mi segmento? Lo que me da mi gana Me tienes que dejar en paz ¿Verdad? No, pero tú estás Gracias, hasta luego Ahí nos vemos A ver Bravo Cuando llamen aquí Piensen bien Lo que van a decir Doggy ¿Qué te importa lo demás? Entonces, a ver Entonces no No debo importar Ok, entonces ¿Qué les importa a mi segmento? Yo siento que fue más temor A que se acaben los mandilones Maestro Haga otra cosa Claro Porque ella ¿Quién va a mandar? Bueno Este Se me hizo una falta de respeto El tono en el que ella le habló A mi gran líder Mi maestro supremo Bebé de luz El maestro Doggy Bravo Doggy Porque sin ti No somos nada Gracias Garbanzo De nada Maestro Es lo menos que puedo decir De tan increíble persona Bien Vamos con Ahora sí puedo hablar Ah bueno Vamos con José Es que se pone muy interesante Esto José Buenas tardes Buenas tardes Grandisísimo Y emponderado Maestro Maestro De los maestros Gracias Bravo Le puedes dar un beso En la frente Por favor Ah pero claro No, 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 no No, ahí no O sea si antes no hacía cosas Porque ahora las hace Tiene crema en la frente Maestro Maestro Mande usted Quiero decirle Que ya llamé A todos los canales De televisión Para decirle Es que Esos programillas Y esas telenovelas Que pasan A mi no me gustan Yo quiero ver Puras películas En todos los canales Que yo veo Así como está la gente Que llama Y que dice Que su programa Es lo que hay maestro Este programa está El que quiere oírlo Que lo oiga El que no Que no lo oiga Porque este programa Es para abrirnos Los ojos a nosotros Para guiarnos Por el camino Correcto Usted es como el volante Del carro Para que Nos lleve Y nos lleve Sobre el carril Todos los días Maestro Bueno Sí Bravo Bravo De hecho Lo he dicho Lo he dicho Aquí verdad Yo soy su Su volante El GPS Yo soy su GPS En el camino Así que Te agradezco La llamada José Gracias Y también muchachos Ustedes que dicen Ah que Las novelas Y todo eso También Las ven Las gentes Que quieren verlas Yo no oigo Que en la En la televisión Te digan Oye A las 8 7 Centro Más vale Que veas A Rosita El baúl De Rosita A las 7 6 Centro Si no la ves Una bomba En tu casa O sea No O sea A nadie Lo están obligando Pero son muy brutos Y luego después dicen Ay Así nos tiene Televisa Ay Así nos tiene No sé quién No Ustedes Ustedes decidieron verlo Bravo Haga una convención Para votar por usted Maestro Chihuahua Y luego salen los otros Queriendose defender Muy inteligentes ¿No? Ah sí Pero es que es la única opción Güey ¿Para qué va? Y entonces Tienes que ver tele a fuerzas Entonces Qué bárbaro Hijo de ¿Cómo? No le duele la cabeza Es que no nos dan opciones Dígame Dígame cuántos son Para no contarlos Otra estupidez ¿Cuántos son Para no contarlos? Ay 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 Ya empiezo a renegar Como viejo ¿No? Ya estoy sintiendo Esa vieje Ya empiezo A suspirar Y a pujar Ay Ay Déjeme decirle algo Que nunca he escuchado Me están acabando Se me hace que se me va a ir otra vez esto No maestro Ya van dos No voy a decirlo Tampoco No No lo voy a decir hoy Bueno Lo voy a decir No No maestro El lunes El lunes Mañana es viernes libre El lunes Bueno Júntame estos dos papelitos Porque Como no maestro Diría yo ahorita adelantaría De qué voy a hablar Pero hay otros shows Que están oyendo Y luego se los Se los clavan Dígalo como es Pues Ya lo dije como es Hay otros shows Que se los clavan Que se los Que Ay Vamos a hablar hoy Del tema de Y dices Ah De 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 Ayer es muy temprano Al gimnasio Empiezo a cambiarle a la radio Y digo Ah Hijo Echenle coco Lorena Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Yo te quiero defender Un poco Dogui Un poco No No completamente Pero si un poquito Bueno En primer lugar No necesito que me defiendan Ok Bueno Si quieres Ok Si no Ok No te voy a defender Voy a hablar No No es que no quiera Digo que no necesito Para que me entiendas Lorena Ok Quiero ser amable contigo Y número Y número dos Adelante Bueno Yo no sé por qué Por ejemplo Estaba oyendo a esa señora Que te habló Yo no sé por qué Se ofenden tanto De escuchar la verdad O sea Me imagino que ella es mamá soltera Por eso le arde tanto Lo que está diciendo Y yo también Era mamá soltera Ahorita estoy casada ¿Verdad? Pero fui mamá soltera Muchos años Pero es la verdad O sea que Yo tengo ahorita un hijo Que no tiene No tiene Tiene 19 años O sea Está soltero Yo no quiero una mamá soltera Para mi hijo A pesar de que yo fui mamá soltera Yo no quiero una mamá soltera Para mi hijo Y no la quiero Porque Los matrimonios Cuando ya traen hijos Arrastrando de atrás Son matrimonios Con muchos problemas Entonces En el caso mío Yo este Yo me operé Cuando tuve a mi segundo hijo Yo me operé Y ya no podía tener Y ya no pude tener más hijos Entonces yo estaba consciente De que yo tenía que conseguirme Un hombre Que ya tuviera hijos Porque yo no le iba a poder dar hijos Pero De preferencia El hijo de mi esposo También se acaba de divorciar Y yo le digo Si de preferencia Consíguete una mujer Sin hijos Porque Con los hijos Con los hijos de otras personas Se batalla mucho Entonces Eso es verdad Entre Si se puede Mejor que se consigan Mujeres Y hombres Sin hijos Mejor Bien Bueno Entonces Porque no se ofendan Es la verdad Pues es que es la verdad Y se ofenden Y si ahorita hablaste de eso Ahorita van a entrar 15 mil llamadas Ahorita Y por qué Y por qué Y por qué Pero bueno Gracias por llamar Lorena Gracias por defenderme Bye Bueno Ahorita vamos a tomar Unas llamadas Les Les voy a adelantar algo O mejor dicho Les voy a comentar Algo que ayer Comentaba Garbanzo De Algunas cosas Que las mujeres hacen Y que Para ellas Puede ser chistoso Y Para mí Simplemente Se me hace Pues una responsabilidad A ver Aquí tenemos Unas cosas Que Tenía de ayer Dice Es de mujeres Lavar la ropa Cocinar Escuchar Des Escuchar Música Y platicar Con tu pareja Al mismo tiempo O sea Es de mujeres Hacer todo esto Multifacéticas Le dicen ellas Sí Entonces ahora entiendo Ahora entiendo Este Brody A ver La 3 La 3 está ahí Como Está rara la número 3 ¿No? Hay una llamada ahí Sí La número 3 O yo lo tengo mal acá No Pues ahí dice que está abierta la 3 No sé quién está ahí Bueno No No Bueno Este Y a mí se me hace muy raro O mejor ahora No tiene sentido Cuando Tú le dices A una mujer Muchas cosas Es que están haciendo otras cosas Ellas No te prestan atención Entonces no es tan importante Si pueden estar platicando contigo Y están haciendo otras cosas Eso es Para ponerlo En contexto Eh Ayer decía Nunca tener nada que ponerse Eh También De repente Dice Robarle la comida al novio Porque no les gustó la suya Uy nomás Es común Es común Sí Es como cuando tú vas al antro Es como cuando tú vas al antro Qué clase Sí Ya ya Yo soy bien delicado para la comida Usted lo sabe Me quita a mí lo que No O sea lo visualizaste Sí Ahora imagínense esta Vamos al antro Vamos al antro Y de repente Garbanzo Te llevas tu Tu chamarra Ahí cuando entras Hay un lugar donde la cuelgas Y tú No Es que no me quiere llevar Ok Sales del antro Está muy frío Ahí va ¿Quién tiene frío? Ey Obviamente No güey Los dos tienen frío Bueno sí No no Pero cuando va saliendo Ay tengo frío No no por eso Los dos tienen frío Lo total maestro ¿Quién vale más? Los dos valen igual Dijo Cruzito Aquí claramente Cruzito mijo Que tiene ocho años Les dijo Bola de sesentones ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más frío? ¿Quién tiene más frío? No Los dos Ok ¿Quién es más débil? La mujer En realidad La mujer Cuando les conviene Bueno sí En ese caso es Es que soy mujer Pero si Hablamos Y decimos Es que somos igual de fuertes Y que podemos ser todo lo mismo Entonces ¿Por qué en el antro Cuando sales O en cualquier otro lugar Le siguen dando El suéter a la mujer? Y yo no estoy en contra Digo Nada más digo ¿Por qué? Oigan bien No estoy en contra Yo se lo daría Sin ningún Pero luego te pones a pensar ¿Por qué? Yo le puedo contestar eso Si somos iguales Sí, 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 sí O sea No entiendo Si le dijiste Ponte el No Es que nada ¿Qué haces? Por caballerosidad Yo sé Pero por qué O sea El caballero Miren La palabra machista Es lo mismo que feminista La palabra caballero Es lo mismo que dama Entonces Si ella fuera una Excelente dama Jamás se dejara poner el suéter Decía No mi amor De aquí al carro Me aguanto Cierto Me ha tocado ver esta escena Maestro Y he visto a la mujer Buena mujer Cargar con el suéter Y el suéter de ella El del hombre Y el de ella Y cuando sale Toma mi amor tu suéter Miren nomás Un aplauso para esas damas Ella sí Buena mujer Considerada Y ella lo carga No tiene uno que andar ahí Con las manos llenas Es que tengo que ir viendo Mi iPhone Ok La última Si no me gusta La comida mía Deje y agarro la Mi amor Ay dame del tuyo Y los mensos Agachones No está bien Yo me como esto Sí Tú O sea Muchachos Qué chaval Mañana es Viernes libre Mañana espero Sus llamadas En el 1-888-874-2656 Tomarse muchas fotos Para luego elegir Una sola Y borrar las demás Es de mujer Es decir A donde tú quieras Mi amor Y cuando te dicen Decir no Ahí no Muy tontas ¿No? Donde quieres ir a comer Donde quieras mi amor Llegas Pero no Es que eso no Ok Entonces a donde Donde tú quieras Vamos para allá Ahí no También este Es muy Muy raro Bueno vamos con última llamada Y nos despedimos Buenas tardes Elba O Alba Hola Hola Alba Adelante Alba ¿Cómo está? Nomás le quiero decir Al doggy Que yo quiero un hijo de él Porque mi marido lo adora A ver Que me haga el favor O sea Te gustaría que tú y yo Tuviéramos sexo Que si me haría Que tuviéramos sexo Pienso que tanto Será la adoración Te gustaría que O sea Tu esposo me adora Tanto que quiere Que tú y yo Tengamos sexo Que tengamos sexo Yo pienso que estaría De acuerdo Uy 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 Gran líder Muy bien ¿Cómo eres? Para ver si vale la pena Pues Tal vez tendría Me saldría mejor Que el marido Definitivamente Ahí está el esposo Saludos ahí A mi alumno Cuídense mucho Feliz jueves Se me acabó el tiempo Me están obligando Acá a irme Híjole El show más chido Por las tardes Erasno y la chocolate Colata